Hola, como has estado, me permites darte un beso, como amigos del pasado Sabes, sé que tengo, te recuerdo más seguido, entre más avanza el tiempo Y la vida se me ha vuelto tan pesada con tu adiós, hasta el grado que despierto suplicando sin razón Yo no intento ni pelear con este necio corazón, porque admito que en el fondo me hace falta tu calor Sigo pensando en ti y este... Del río frío, donde inicia, por las calles andaba deprisa y a veces descalzo no tenía pa' más Barrio pobre y de esperanza, donde vivía allá en su infancia, pero el mundo gira, tenía que cambiar Hubo escuela de la calle, mil consejos que me dio mi madre, también con el viejo aprendí a trabajar Hoy la vida es diferente, firme camino hacia el frente, la suerte ha cambiado y el sol brillaba Con los dedos de la mano, mis amigos los tengo contados, en buenas y malas nunca han de fallar El Pepe y el Juan al tiro, el Joker y el Josecillo, que el Joe va conmigo es como mi carnal Lo que viven, lo que valen, como se moviliza en el jale y de sus palabras nunca habla de más Quito obstáculos que estorban, y el trabajo es a la sorda, no ocupo lucirme, sé bien despistar Cosas buenas, también malas, son los golpes que te den el destino, no existe remedio, ya no hay vuelta atrás Un dolor fuerte en mi vida, del señor la despedida, tengo fe que un día lo vuelvo a mirar Mis princesas, son mis ojos, lo que quiero y cumplo mis antojos, siempre es a mi modo y no se diga más Firme estoy con mis hijitos, el andrú y el angelito, por ellos no hay duda siempre de brincar Mi delirio, son las damas, y con un vaso de humo en bucana, seguido en el rancho me gusta pistear Serio cuando se requiere, pero el mil con mis deberes, y el que es de respeto lo he de respetar Por hoy vamos, adelante, pues la vida se va en un instante y la bella señora ¡Gracias!